Queremos que digas, ajá, y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Estamos empezando un nuevo año y una inmensa cantidad de posibilidades. Así que queremos presentarles como uno de los primeros capítulos de Ajá en este 2022 para que aprendamos a ver la vida un poco diferente y a tomar responsabilidad, que es algo que nos fascina a Valeria y a mí, que es un tema importantísimo en nuestros procesos de sanación. Y me encanta empezar este episodio con Diana Sardas, porque como muchos de los personajes que han pasado por Ajá, ella hizo un cambio que la vida la llevó a dedicarse a lo que su corazón le decía. Pero su primera carrera fue Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Incluso realizó una maestría en Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, en conjunto con la Fortham University de Nueva York. Y después todavía se especializó en Relaciones Públicas y Comunicación Social en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. ¿Pero qué creen? Diana, desde chiquita, es amante de las estrellas, los planetas y la luna, ¿no? Por algo, ¿no? Su nombre significa diosa de la luna en la mitología romana. Es astróloga profesional enfocada en temas cabalistas, kármicos y de astro-geneología. Es apasionada de todo lo relacionado con la espiritualidad. Es estudiante metafísica, tarot, distintas técnicas de sanación, meditación y todo aquello que se puede estudiar para hacernos mejor personas. Y justo por eso queremos hoy hablar con Diana, porque queremos platicarles de este curso de milagros, ¿no? Y creo que todos estamos desesperados por milagros y todos los tenemos dentro de nosotros. Así que vamos a platicar de este libro, que es un sistema de pensamiento espiritual bastante complejo, que se ha publicado en más de 24 idiomas desde que se publicó hace ya bastantes años, en los 70s. Y vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Sentimos que estamos pasando por un proceso de un cambio global, de incertidumbre y es urgente que aprendamos a reconocer la influencia que tenemos sobre nuestras experiencias, comenzar a convertirnos en la solución. Y creo que el curso de milagros es justo esta herramienta para salir de victimilandia, ¿no? Todos sabemos que existe algo más grande que nosotros, algunos lo reconocemos, otros no. Pero sin duda, al integrar la espiritualidad en nuestra vida, cambia por completo la forma en que percibimos al mundo. Entonces, estamos muy contentas de tener a Diana con nosotros y bienvenida. Ay, muchas gracias por esa introducción tan linda, Pau. Es padre como recordar todo lo que, no sé, lo que has estudiado, ¿no? Todo el camino, como dices. Bienvenida, Diana. Pues nosotros felices de tenerte por aquí. Y creo que este tema, pues a muchísimos les va a resonar, como dice Pau, arrancando el año. Y simplemente por la palabra, por decir milagros, ¿no? Tenemos un concepto de esta palabra muy elevado, muy alejado de la realidad. Es como que de pronto suceden, ¿no? Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Y creo que justamente lo que se trata este curso es de entender cómo los milagros podemos hacerlos nosotros, ¿no? Con nuestros movimientos, con nuestros cambios, con nuestro camino. Entonces, me encantaría empezar por entender un poquito. Sé que es un curso muy largo. Ya nos platicarás un poco. Pero, ¿de qué se trata el curso de milagros? ¿Qué es de manera súper general para empezar a platicar con todos? Pues, la verdad es que sí. Creo que una de las cosas que a mí me intimidó de cuando escuché lo del libro de cursos de milagros, porque me llegó de muchos lados. Y seguramente si nos están escuchando, ya lo han escuchado de varios caminos, ¿no? A mí me llegó porque primero leí un libro de Gabi Bernstein, que hablaba y que basaba su libro en el curso de milagros. Después fui a un Gandhi y lo encontré y vi que era así como un libro gordo, súper pesado, como que hasta la portada me intimidó. Y dije, no, voy a buscar otro. Y luego empecé a leer a Marianne Williamson, que tenía un libro chiquito, que era 365 días de milagros y era frases. Y luego dije, no, lo necesito más digerido. Y encontré a un autor que te lo hace el curso de milagros resumido. Y entonces como que es un poquito eso que decías, ¿no, Val? Como que le tenemos miedo a esta palabra milagros porque siento que nos tenemos que imaginar que es casi, casi, vete al monte y entonces te va a salir, ¿sabes? Es así como algo muy extraordinario, pero creo que una de las cosas que me encantó de lo del curso de milagros es que es cambiar la perspectiva del miedo al amor. Un milagro empieza por eso, cambiar la perspectiva del miedo al amor. Y creo que ahorita en la situación en la que estamos y en general en la vida, hacer este cambio de chip es difícil, ¿no? Es como súper lindo esta frase de, sí, cambia del miedo al amor, pero hacerlo, cambiar este enfoque, es bastante complicado. Por eso que creo que los libros a veces te intimiden porque, y Marianne Williamson no habla mucho de eso, que lo que más miedo nos da es la luz. No nos da miedo la sombra, nos da mucho miedo la luz. Nos da miedo que todo esté bien, nos da miedo que estemos todo el tiempo felices. Entonces por eso a veces nuestra zona cómoda es irnos a lo que conocemos, ¿no? A quejarnos, ¿no? Todo está súper mal, no, es que el gobierno, es que la situación. Entonces creo que el curso de milagros, que lo van a ver, es un libro, y si lo quieren buscar en una librería, van a ver, es un libro azul, bastante grande, que tiene como este idioma y sería bueno que también checaran cómo se sienten cómodos con varios conceptos, ¿no? Porque te dice mucho Dios, te dice mucho como conceptos muy espirituales, que los puedes cambiar por algo con lo que tú te sientas cómodo. Luz, universo, ¿no? A mí me ayuda mucho relacionarme con universo, entonces yo lo traduzco así. Pero son ejercicios. Creo que la base de esto es un libro que te está ayudando a conectar con este cambio de en qué áreas de tu vida hay miedo para cambiarlo al amor. Esa sería como mi definición, ¿no? Para este curso de milagros. Es una guía para cambiar este enfoque del miedo al amor. Me fascina y me lleva a pensar en esta frase, que es cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad, ¿no? Y entonces muchas veces nos espanta horrible que estén pasando cosas bonitas y que todo esté perfecto porque tenemos como este programa en el que algo siempre tiene que salir mal. Entonces en lugar de disfrutar cuando todo es bonito y te va bien y gozas de salud y demás, tienes como atrás de tu cabeza un programa que te está diciendo aguas porque algo puede salir mal o no te lo mereces o no. Y como que es esta parte de miedo y de ego enorme que es un programa del que no nos damos cuenta y que está ahí todo el tiempo. Entonces, ¿nos puedes dar como algún pasito sencillo en el que este curso de milagros te ayuda a poner en perspectiva y decir esto es miedo, esto es ego o esto es amor, esto es luz? Sí, yo creo que, y para hablar como para cambiarlo, a atrizárselos astrológicamente, sí somos una generación que crecimos en este tema de cuando todo va bien, está raro, ¿saben? Es como, está raro, como que a ver, ¿de dónde va a venir el madrazo? ¿Dónde? Algo, falta algo, ¿sabes? Yo lo veo en sesiones, en relaciones, en trabajo, o sea, como que a veces me dicen como, va muy bien, va muy bien, está raro, ¿no? Y yo, está mal. Está raro, ajá, está mal. Como que nos enseñaron así. Y lo que viene energéticamente a trabajar el próximo año es quitarnos esas chaquetas mentales, quitarnos esa energía de autodestrucción y sabotaje, que es súper fuerte. A mí me encanta como compartir como esta herramienta que a veces nos ayuda, porque no les pasa que cuando están en este tema espiritual, cuando has pasado por situaciones, te dicen como, todo es por algo, agradece, ¿no? Y tú les quieres pegar en la cara, porque en ese momento es el peor consejo que te pueden dar, ¿no? Como que a veces al entrar en este mundo espiritual, asociamos, y en esta parte de milagros, que claro, entonces tienes que estar con este positivismo pendejo, y todo es luz, y sí, eres amor, y si entonces alguien se te mete, no sé, en pleno viaducto, es, hay que dejarlo pasar. Y no, ese tema como de trabajar esta espiritualidad desde otro lado y trabajar este curso de milagros, creo que lo que ayuda mucho, y hay una frase de Brené Brown que me gusta, y vean su documental en Netflix, si no lo han visto todavía, ¿cuál es la película que te cuentas? Creo que a veces nos vendieron mucho, y a mí me pasa, ¿eh? Yo tuve estos últimos dos años en el que, a pesar de la situación, a mí me fue muy bien, ¿no? Yo me embaracé, tuve a mí mi primer hijo, pude enfocarme muchísimo en cosas online, y me sentía mal al decir que me iba bien, ¿no? Era como este patrón de, ¿cómo vas a decir que te va bien si todos están diciendo que va mal? Entonces, déjame buscar en dónde me puede ir mal, ¿no? Y empiezas a generar situaciones, ¿no les pasó? O sea, desde, ¡ay, está todo muy bien! Se me descompuso la lavadora, ¿no? Se me descompuso, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que eran cosas de, de que me costaba comentar que todo estaba bien. Entonces, creo que en este documental que les digo de Brené Brown, a veces el contarnos estas películas, creo que lo principal sería, cuéntate el miedo, cuéntate la película. Así como cuando eras chiquito, que te decían en tu cuarto, mamá, es que hay un monstruo en el clóset. No, no hay nada, no hay nada, ya. Es como, no, ¿por qué no abres el clóset? ¿Y por qué no pones luz? Para ver qué hay, ¿no? Para ver entonces qué hay y qué te da miedo. Brené Brown en su documental de Netflix, que él nos llama Un llamado a la valentía, para los que nos están escuchando, tiene un gran ejercicio que yo hago por lo menos cinco o seis veces en el día, porque todos tenemos estos detonantes del miedo. Y ella lo que dice es que más que aplastarlos y más que guardártelos, ¿no? De no, eso no lo pienses, ¿no? Cuando tenemos estas situaciones, no, no, no lo pienses, no pienses. Es, piénsalo, cuéntate cuál es la película, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario? Porque creo que mientras más luchamos con la loca de la azotea, que es la mente, entonces la película se vuelve verdad. Entonces, este curso de milagros, a mí me dio las cosas que me ayudó fue a que el miedo, me di cuenta que son películas, ¿no? Me di cuenta que el 99% de los escenarios que me cuenta mi loquita de la azotea, que es la cabeza, no pasan. Pero que también necesito escuchar esa loca de la azotea, sin comprármela. Pero a veces darle un micrófono es importante. Entonces, como que igual este consejo nunca, no sé, a mí yo, nunca me lo habían dado, ¿no? O sea, a mí de chiquita era, no, no, no lo pienses. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y a veces es, sí, pero necesito sacar este sentimiento de que no siento que todo va a estar bien. Entonces, creo que trabajar esto en el curso de milagros, que es primero, ¿cómo cambiamos del miedo al amor? Pues primero darle un micrófono al miedo. O sea, primero hay que aceptar el miedo, hay que honrarlo, hay que ver cuál es tu miedo, porque si no, no lo podemos transformar. Entonces, creo que esto es algo muy poderoso en estos cursos o en esta parte espiritual que a veces es tú todo lindo, ¿no? Y si te va bien y si estás enfermo, ¿no? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y a veces es, pues sí, pero tal vez mi mente me está diciendo que no y necesito contarlo y sacarlo. Y justo, Diana, comentas algo que creo que hemos hablado muchísimo en diferentes episodios, que es esta cultura que existe alrededor de las emociones que llamamos malas o negativas, ¿no? Como culturalmente y socialmente tenemos prohibido darles luz, darles oído. No podemos hablar cuando nos sentimos mal, ¿no? Como decías, aprendimos a, no, no llores, no tienes nada por qué llorar, ¿no? O no, no deberías de tener miedo. Y es algo que vamos cargando durante toda nuestra vida y de repente, pues hasta que decidimos hacerle caso, voltear a ver, así como tus diferentes señales te llevaron a este curso, creo que tanto Pau y yo hemos, y seguramente en otras de las cosas a las que te dedicas, de pronto le haces caso a tu intuición, le haces caso a esas llamadas, a esos llamados a acercarte a trabajar contigo. Y me encanta que es algo que suena súper sencillo, pero es que es súper profundo esto que dices, ¿no? De darle luz al miedo para poder ver el amor, para poder voltear y abrirle la puerta. Pero sé que también el curso habla de otras cosas. Hay mucho alrededor del perdón. ¿Qué nos puedes compartir alrededor del perdón? Porque también de pronto creo que tenemos conceptos incorrectos de lo que es el perdón, ¿no? Creemos que nos tenemos que pasar la vida pidiendo perdón por las cosas que hacemos o por simplemente ser quienes somos. Y creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuestiones más con nosotros mismos y no necesariamente así el otro. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo es que el perdón es parte de este curso y qué papel juega? Te sana, ¿no? ¿Cómo el perdonarte sana? Pero sobre todo a nosotros. Retomando un poco lo que dijiste, las emociones buenas o malas, yo ahora que tengo un bebé, un bebé de siete meses, me he dado cuenta que tengo muchos temas con trabajar el enojo y la ira. Porque es una emoción que como mujeres, sobre todo, nos bloquearon, ¿sabes? Es, no estés enojada, no te vas a ver bonita, no, 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 tranquila. Y creo que identificar la emoción también es importante, ¿no? Es parte de ponerle luz a todo este tema. Y cuando hablamos de eso, de perdonar, cuando hablamos de que alguien te hizo algo, entonces hay que perdonar, o no sé si a veces se cachan. A mí, a veces, mi esposo me hace muy consciente como de, ¿por qué dices perdón de todo? De que, ay, perdón, ay, no, perdón, ¿no? Lo tenemos mucho este chip como mujeres, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Como que este concepto del perdón es también, es como complicado, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me hizo esto? Entonces, me quedo. Creo que el concepto de perdón es tal cual esta herramienta que sí, en el curso de milagros, de milagros te habla mucho que puede ser esta sanación. Pero creo que el perdonar, y esto yo lo veo mucho en esta parte como astrológica, es entender que esa situación era una que tú elegiste para que te ayudara, ¿no? Y a mí el curso de milagros me ayudó porque sí, cuando yo empecé a profundizar en este libro, en otros autores, en el libro de ejercicios, en clavarme muchísimo con esto de los milagros, yo tenía esta época en la que estaba súper obsesionada con eso, me llevó a otros libros, ¿no? Y uno de ellos fue el de Muchas Vidas, Muchos Maestros, que creo que es el libro más cliché de la espiritualidad, yo así de que lo veía y lo vomitaba, de que yo, qué horror este libro, o sea, hoy no, seguro, súper cursi. Y lo leí hace mucho tiempo y ya saben, esos libros que lo lees y cero te checa. Y lo volví a leer cuando empecé a ver el curso de milagros porque como que yo encontraba libros que me ayudaran a entender como estos conceptos. Y en este libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, Brian Wise te dice que claro, que todos los actores de tu película están ahí porque te están ayudando, son estos maestros. Y así fue cuando yo entendí este concepto de perdón, que más que perdón fuera un regalo para la otra persona, era un regalo para mí, ¿no? Era un regalo de libertad, era un regalo de entender que si estabas en mi película y que si me habías hecho cualquier cosa que yo pensara o clasificar como mala o no, era más bien porque yo necesitaba trabajar eso. Y tengo un ejemplo súper práctico para que lo vean. Yo trabajé muchos años en gobierno y ya sé que estaba hechistoso de ser astróloga así, pero tuve muchos años en comunicación social, era la típica, ya saben, así de hamster, el rat race, así de que no, hay que trabajar más y más y de 7 de la mañana hasta 10 de la noche y a ver quién puede aguantar más. Y un día, yo así todos los días decía, ya por favor, como a todos nos pasa estas crisis existenciales, yo todos los días me veía al espejo y decía, no puedo estar un día más en este trabajo, no puedo estar un día más, no puedo cumplir 30, o sea, estar a mi mitad, no puedo cumplir 30 y tener un trabajo en el que me pagan muchísimo, pero ni siquiera tenga tiempo, de vera, no tenga vida, no comía, no veía a mis amigos, no veía a mi familia, no sabía nada, nunca compraba nada, no lo podía usar en nada. Y pues sí, un día me corrieron de la manera más ruda, ¿no? Así de que no toques nada, no tu computadora, porque tiene información y claro, durante muchos años el villano de mi película fue esa persona, ¿no? Ese jefe que me había corrido y entonces se hacen juicios porque claro, era todo un tema de legal y del dinero y no sé qué, hasta que un día lo que entendí fue que yo había puesto a esa persona en mi película porque no tenía yo el valor de salir de ahí y cuando reconocí que esta persona había sido la que me había empujado a salte de ahí y ya después, ahorita que lo veo, como dice Steve Jobs, ya unes los puntos hacia atrás, digo, si esa persona no me hubiera corrido, yo no tendría esta vida, ¿saben? O sea, yo no sería quien soy. Entonces lo vi como, wow, fue este maestro que en esta vida decidió, yo en esa parte de tu película Diana voy a ser el malo, pero no te preocupes, voy a ser el malo porque entonces así te voy a ayudar y vas a tener como tu película, ¿no? Vas a tener como tu final feliz, tu happy ending, vas a ser tu mejor versión. Entonces creo que este tema del perdón y sí es, les digo, a mí me costó muchísimo más allá de que meditaba y hacía cosas, es entender que esas personas que están en tu película, entonces más bien cuál es el mensaje, ¿no? Son mensajeros para llevarte hacia el camino y que por eso perdonar más que ser un regalo para ellos, es un regalo para ti. Creo que habría que cambiar esa perspectiva de decir es que pide perdón, es que es más bien, ok, ¿qué necesito yo perdonar en mí, ¿no? Entonces sí, a mí me costó mucho este tema de, ok, perdonarme a mí de haber estado tantos años, perdonarme a mí y de tal vez no haberme yo movido y perdonarme a mí por haberlo hecho a él el guillano de mi película, cuando en realidad estaba haciendo este papel de empujarme, este trampolín en vez de ser esta trampa. Diana, metiste el dedo en la llaga, o sea, creo que una de las cosas más difíciles, al menos yo entro mi proceso de sanación, ¿no? Porque fue una sanación física, emocional, espiritual, mental, lo abarqué desde todos lados, fue perdonarme a mí misma, ¿no? Perdonarme todas las veces que dije que sí cuando quería decir que no, todas las veces que hice cosas que no quería, todas las veces que toleré cosas que no quería, o sea, como que todas las veces que no me hice caso y dije que sí, ¿no? Cuando realmente quería decir que no. Y entonces es bien difícil perdonarte a ti mismo y entonces decir, híjoles, ¿qué crees? Que el villano de la historia pues no fue nadie más que yo misma, ¿no? Y entonces es muy fácil cuando estás ahí decir, me quedo en victimilandia y todos son malos y todos me hicieron algo y todos tienen la culpa o voltear la cara y decir, ok, he vivido desde el miedo, me está poniendo la vida en una situación en donde o me sigo en el miedo y me estanco y todos tienen la culpa o aprendo a cambiar mi percepción y empiezo a ver qué papel he jugado yo en mi vida, si yo soy el protagonista de mi historia no puedo ser la víctima de la historia, ¿no? Entonces creo que el curso de milagros habla mucho de esto, ¿no? De cómo cambiando tu perspectiva y cómo el lugar que ocupas en tu propia historia como estabas diciendo qué maestros elegí, qué personajes inconscientemente he traído a mi vida para que jueguen un papel, para que cumplan una misión, pero todo es desde yo soy el protagonista de mi historia, fuera del ego, ¿no? Yo soy el protagonista de mi historia, entonces ¿cómo es que el curso de milagros nos ayuda a cambiarnos estos lentes y a decir ok, puedo dejar de ser una víctima y empezar a tomar responsabilidad de la realidad que estamos creando? Creo que ese tema de siempre como está en la espiritualidad y en este libro a mí me ayudó porque siempre hay este tema, ¿no? ¿Dónde está este ego bueno o este ego malo, ¿no? ¿Dónde está este punto en el que es tú tienes esta autoestima y este valor propio como lo decías, Pau, esta parte de no, digo que no, sin sentirme mal o dónde está este tema en el que ya te sientes demasiado, ¿no? Creo que este tema de la autoestima, por eso a todos nos cuesta muchísimo trabajo porque como que nos enseñaron desde chiquitos siendo como no hay que aparte, no hay que no, no hay que no, y después te dicen bueno, pero ahora te dan la autoestima y entonces ponte primero y haz esto cuando te enseñaron todo lo contrario, ¿no? Y por eso somos siempre estas víctimas de nuestra cuento porque es como los demás tienen la culpa, la felicidad está en los demás, la tristeza está en los demás, ¿no? Desde chiquitos este mantra de come porque así mamá está feliz o entonces haz esto porque así yo y creo que dijiste como este punto muy importante de a veces retomar estos fragmentos y ponernos primero, creo que sería como esta primera energía que sí, el curso de milagros lo habla mucho y por eso empecé diciéndoles eres tú el protagonista de la película, eres el director, el protagonista, el que le escribió, si estás sintiendo que alguien más te está dirigiendo, está escribiendo otro guión y está actuando diferente, es momento de que hagas, ¿sabes? De que cedas, de que liberes y de que empieces a ser tú el que quiere hacer tu propia historia. Creo que uno de los ejercicios que ayuda mucho en esta parte de ponerte a ti primero y yo lo hago varias veces es preguntarte qué quieres y creo que esa pregunta nos costó mucho entenderla desde chicos, a mí como buena energía libra que soy, a mí me vendieron, esta parte como de astrología súper de revistas me vendió la idea, Diana, tú eres libra, tú vas a ser muy indecisa y entonces yo me compré ese patrón durante muchos años, ese concepto, yo soy indecisa, yo soy indecisa, yo soy indecisa, entonces yo nunca sé lo que quiero, los demás saben lo que yo quiero, yo no sé, hasta que cuando encontré este curso de milagros aprendí que claro, no nada más al dejar que los demás eligieran por mí, estaba cediéndoles mi protagonismo en mi propia película, entonces creo que este tema y esta pregunta que puedes empezar a hacerla en tu día a día, empezando desde las cosas más chiquitas, porque cuando decimos no sé, cuando decimos, y empezando desde eso, más allá que a veces queremos así como, no, pero la autoestima empieza desde esta parte de que quieres, a retomar este poder personal, a elegir, y como que yo lo que ahora he cambiado es que esta frase de decir no quiero, es como decirle a la vida, no tengo ni idea, yo no soy la protagonista, no sé, no sé, ni me preguntes, no, ni me preguntes, no, no, pero de verdad, desde las cosas más banales, así de que me expuso, oye voy al súper, este, ¿quieres que compre no sé qué? Ay, no sé, no, entonces lo que hago ahora y que me ayudó mucho este curso de milagros a ser también consciente de mis palabras, no nada más de lo que pienso, sino de lo que digo, es por qué no en vez de decir no sé, hacer como esta pregunta de estoy a ver de más posibilidades o todavía no tengo la respuesta indicada, ¿no? O sea, como que voy cambiando a decir no sé, porque yo no le quiero decir a la vida que no sé, y porque está bien que no tenga la respuesta, pero no quiero decirle que no sé. Entonces, creo que este tema de volverte a recuperar el fragmento, una pregunta súper buena que te puedes hacer en tu día es, ¿qué quieres el día de hoy? Empezando desde lo más banal, ¿qué quieres? ¿un chocolate? ¿ir a la playa? ¿quieres estar en la cama? Lo que sea, no tienes que hacerlo porque obviamente va a haber cosas de, pues hoy me hubiera gustado estar en la playa, pero pues estoy en mi casa, pero ayudar a hacerte esa pregunta de qué quieres. Creo que es muy importante ponernos en esta parte de primer lugar y creo que también como en esta maternidad o cuando estás en procesos nos venden mucho que tomarnos tiempo para nosotros es malo. Yo lo veo ahora en este concepto de maternidad, es como tengo que darle de comer, pero yo no he comido, tengo que cambiarlo, pero yo no me he cambiado y como que esta parte que nunca nos ha quedado claro porque no nos lo enseñaron es que si estás bien tú, está bien lo demás, ¿no? La Kabbalah y el curso de milagros tienen como también esta similitud en la que dicen y a mí me encanta que en este proceso de que somos seres con luz y seres divinos, ¿no? Y energía divina como en estos cuerpos habla un poco de que eres esta luz que tiene que brillar, pero que si estás en el 40% o en el 20%, pues no vas a poder compartir luz, ¿no? Es como si agarras un cerillo y ya se te está acabando y quieres prender 40 velas más, no vas a poder, te vas a quemar. Entonces, este concepto de, claro, puedo compartir luz y puedo darle a los demás, pero tengo que cuidar un poquito la mía. Entonces, creo que esta parte de ego y de definir es más bien pregúntate qué quieres, ¿no? O sea, define como claro en esta parte de ponte como prioridad. Creo que eso es algo súper importante. Súper, súper importante y como decías hace un rato algo que no estamos acostumbradas a ser muchas mujeres, ¿no? Es como el rol de ser mujer tiene que ver con cargar, con apoyar y componer y componer a todos antes que a nosotras. Entonces, es una tarea bastante difícil. Y tocaste un tema muy lindo que tiene que ver con un concepto súper etéreo para muchos, que es la divinidad, ¿no? Es esto que es más grande que nosotros. Y sé que es una definición súper, súper personal y que cada uno vivimos este concepto de una manera muy distinta, pero que también creemos que es algo súper etéreo cuando en realidad tiene que ver con nuestro día a día y con quienes somos independientemente de nuestra religión o de nuestras creencias, ¿no? Entonces, me encantaría escuchar qué es para ti esa divinidad, qué es para ti ese poder superior, cómo lo llamas y cómo está presente en tu vida. Sí, una de las cosas que les dije al principio de cuando compré el curso de milagros que les digo, van a ver, hay muchas versiones que pueden encontrar, La principal es este libro azul con letras doradas, pero hay varios autores que se basan en el curso de milagros y van como transformando las palabras. Yo crecí con una educación cero religiosa, vengo de un papá judío y una mamá católica y es lo que yo siempre digo que me ayudó a creer que claro, como que todas eran muy iguales y se unían en cosas y en otras no. Entonces, creo que eso es lo que me ayudó a que mi concepto de divinidad no me, sabes, no hay palabras que a mí me reboten, como que acepto todas, ¿no? O sea, mi papá me hablaba de budismo, pero de judaísmo, pero hablábamos de catolicismo en mi casa, era como este tema de, pues mira, yo creo esto, pero puede ser que esté mal. O sea, mi papá me decía, puede ser que esté mal, ¿eh? Y haya más cosas. Entonces, creo que para mí este concepto de divinidad, sí tuve mis épocas en las que, ¿no? Como que de repente te choca este cliché cuando estás en esta parte espiritual de eres luz y creo que a mí lo que me ayuda es hablarlo como esta energía de luz, a mí más que ponerle como nombre esta parte de ser luz y yo entendí este concepto de que cada uno éramos únicos y especiales porque no sé si les pasa igual cuando te dice y incluso en el curso de milagros, ¿no? De eres un milagro y eres lo máximo y eres así como un ser lleno de luz. Como que a mí estos conceptos cuando empecé a este tema espiritual también como que decía yo, ay, están como muy clichés, están como muy, ¿no? De que, sí, súper típico y creo que me ayudó mucho entender y se las aterrizo en esta parte astrológica que yo decía, pues sí, todos somos milagros, todos somos únicos, pero pues al final de cuentas todos somos iguales, ¿no? Todos somos personas, entonces, ¿dónde está lo especial? Pero a mí me ayudó en este tema como astrológico verlo así como energía, verlo como luz, verlo como física cuántica de que, claro, nos detonamos, así que había este Big Bang y todos nos detonamos en distintas chispitas, pero verlo de esta manera, que cuando pensamos en nuestro ADN, en nuestra biología, incluso en la carta astral, literalmente, a nivel matemático, somos la combinación de uno en 60 billones de posibles combinaciones. Si lo piensan, así está cañón. Y si pensamos que, claro, para que hayamos existido fue la combinación de dos células invisibles a la vista, está todavía más cañón, ¿no? Es esta percepción de milagro. Entonces, a mí entender este concepto de que, claro, todos somos divinos y más que venir de un Dios, era somos divinos porque eres único y porque comparar tu proceso es muy tonto, ¿no? A mí me pasó muchos años y yo creo que a todos nos pasa de es que ¿por qué el día al lado? ¿por qué el día atrás? ¿por qué yo no? Y cuando me voy a este tema de que, claro, biológicamente y por eso el que te digan de que no una dieta, un estilo de ejercicio, yo decía, claro, es que por eso no hay una receta para cada quien porque somos tan únicos que ahí está lo divino en ser únicos, ¿no? En que tu huella digital no va a ser igual ni a la de Pau ni a la de Val, es única. Entonces, cuando entiendes esto que eres como este copo de nieve que todos se ven iguales pero si lo ves en microscopio tienen esta particularidad y esta diferencia es lo que a mí me ayuda a entender este concepto de divinidad. Más de que ay sí, entonces yo me tengo que sentir o es como creer esta parte de que vengo a ser diferente y por eso apagarme, por eso querer encoger, por eso querer como ser como todos apaga esa divinidad en ti, apaga esa autenticidad. Entonces, creo que para mí este concepto lo he aprendido a trabajar así porque pues sí, en esta parte como religiosa no lo asocio con nada sino más con esta energía de luz. Entonces, por eso para mí es como que hubo esta explosión y todos nos detonamos en chispitas diferentes de luz y al final de cuentas somos una luz gigante pero cada chispita necesita estar, ¿no? O sea, cada chispita es súper importante. Para mí en eso radica esta divinidad, en honrar tu diferencia y que al honrar esta diferencia honras que si tú eres un universo, pues la otra persona es un universo totalmente distinto también y eso es lo mágico y ese es el milagro, ¿no? Me gusta mucho cómo lo dices, Diana, porque regresamos a lo que dijiste hace rato que es estamos en un salón de clases, todos somos alumnos y todos somos maestros, ¿no? y entonces existe como este, como estas dualidades, ¿no? De soy alumno pero al mismo tiempo soy maestro, yo estoy eligiendo lo que estoy viviendo y es una perfección para mi alma y cuando entendemos esto es inevitable el empezarse a cuestionar y de cierta manera aceptar que somos parte de algo mucho más grande, ¿no? Y creo que una de las lecciones súper lindas del curso de milagros y que también lo dice Gabby Bernstein y lo dicen muchísimos autores es surrender, ¿no? O sea, suéltalo y confíen que hay un plan maestro, que no estoy diciendo que no hay libre medrío, que tú no tienes poder de decisión pero es un tema de cuando entiendo que no estoy sola, ¿no? O sea, el día de hoy la ciencia ya ha dicho que esto que no vemos en el aire está lleno de partículas, de bacterias, de luz, de millones de cosas que nuestros ojos solo alcanzan a ver creo que el 7% de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y si esa parte particular la expandimos a la parte espiritual pues es todavía mucho más mágico, mucho más grande, ¿no? Y yo creo que esta sensación de no sentirnos solos, de saber que siempre está sostenido es de las mayores revelaciones que como seres humanos podamos tener, ¿no? Y me encantaría que todos la tuviéramos muy jóvenes a mí, la estuve busca y busca y busca hasta que un día lo sentí porque no lo puedes pensar, lo tienes que sentir, ¿no? Lo tienes que experimentar. ¿Cómo es que desde tu perspectiva con todo lo que has estudiado con el curso de milagros, con cábala, con astrología, con todo, podrías ayudar a la gente que nos esté escuchando a entender esta cosa rarísima que es entregarlo al universo o entregarlo a Dios? Sí, esa parte de rendirse como dices, a mí me gusta más como, porque rendirse es como la traducción en español, pero está en algo que en inglés es como que abarca más, ¿no? Como que el surrender es, yo cuando pienso en surrender que literal la traducción sería rendirse, pienso como en esta postura de yoga que es como esta combinación de Shavasana, ¿no? Cuando te acuestas, así que es la más fácil, pero ahorita hablamos de por qué es, es como la más complicada y esta postura del niño, ¿sabes? En el que estás así como de rodillas, así acostado, así con los brazos extendidos como ya, frente en el piso de ok, ya, lo que sea. Es una de las que más me ha costado cuando hablaba en el curso de milagros que decía como bueno, a veces tienes que soltar el volante, a veces tienes que dejar. Creo que es de las que más me ha costado, es de las que sigo batallando porque como dices, a nivel teoría es muy lindo que te digan, ya, pues confía, confía y ríndete y no, incluso Gaby Bernstein que les digo que es de otras autoras en las que como que habla del curso de milagros, pero yo digo que es un poquito como en esta versión como Generation X, así como más digerida, tiene un libro que se llama como el universo te respalda, ¿no? Y entender eso es difícil, o sea, como que cuando te dicen no les ha pasado cualquier situación, ayer justo estaba como en una posada y sí, habíamos como muchas mujeres diciendo como bueno, pero tú confía, confía y ella nos decía sí, pero como fregado se confía, o sea, como fregado si sueltas, ¿no? Porque es súper lindo ese concepto de rendirte. Cuando hablamos en esta postura de yoga y creo que a mí el hacerlo de manera práctica me ha ido ayudando a trabajarlo en el día a día, o sea, en hacerlo desde el cuerpo. Cuando tú haces yoga te dicen que una de las posturas más importantes cuando acabas yoga incluso si vas a una clase o sea, el maestro te va a decir o sea, puedes hacer lo que quieras pero te tienes que quedar en Shavasana, no te puedes ir antes de Shavasana. Shavasana es la postura en la que todos vamos a yoga por Shavasana, o sea, estás acostado, literal, palmas al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás recibiendo y estás acostado, postura de cadáver, no te estás moviendo, no tienes que hacer nada más que respirar. Y si es tu primera vez en la que nada más es estar y yo creo que después de tantos años que nos metieron en el chip de la glorificación de estar ocupados, esa postura es ruda. O sea, ¿saben? O sea, a mí me pasaba que las primeras veces yo que tengo mucho acelere mental decía, ¿cuánto llevamos? Ya por favor, o sea, ya que nos levante, ya que hable o mi mente era como se me hace que todos ya están parados y yo sigo en Shavasana, qué pena, ¿no? Ojalá no me quede dormida porque no quiero roncar y se escuche. Eso lo podríamos traducir, ¿no? Es como esta analogía de la podríamos traducir en la vida, ¿no? De a ver, ¿pero qué pasa? Es que el de al lado ya me dijo que le pasó esto y a mí no me ha pasado, a mí no me han hablado, a mí. Entonces, como esta parte de soltar tiene que ver con esta energía como dices de que estamos mucho más sostenidos de lo que pensamos, pero creerlo es difícil, es como aventarte a esta red y como dicen de, claro, cuando te avientas entonces se ve la red, hasta que no te avientas no se ve la red. Esta postura de soltar en una sociedad donde lo que nos han enseñado es a controlarlo todo es sumamente difícil y a mí una de las herramientas que me ayuda mucho con esto porque les digo, yo sí tengo un tema de control y de querer hacer todo y de que me cueste mucho rendirme, por eso creo que lo del curso es una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo a cambiar esta perspectiva, pero una de las cosas que a mí me ayuda mucho y que ayuda en todo el curso de Milagros y que Marianne Williamson en este curso de los 365 días tener una frase fue la gratitud, el agradecer. Cuando hay situación que no está pasando como yo quiero y necesito soltar pero todavía no estoy en ese punto de confiar al 100, agradezco. Y este concepto de agradecer también, es como que te lo dicen cuando estás pasando por una situación mala y les quieres dar un golpe en la cara. A mí me pasaban muchas situaciones que me decían, Diana, pero agradece, por algo va a ser y yo agradece tu, o sea, no, chinga tu madre. Entonces, creo que en esta parte lo que me ayudó y se los voy a poner como ejemplo cuando a veces esta palabra de gratitud que ahora está tan de moda siempre que es año, fin de año, es como, y hay que agradecer 2021 y agradece. A mí lo que me ayudó es que hace mucho alguien me puso este ejemplo. Imagínate que en el universo somos dos tipos de personas, ¿no? Y hay como este ejemplo, eres el sobrino A o el sobrino B. Entonces, imagínate que tú eres esta tía que llega con una pelota increíble, la misma pelota para los dos niños, llegas con el sobrino A y le das la pelota y el sobrino A te dice, no manches, tío, es la pelota más increíble del mundo, hay que jugar. Y el sobrino B te dice, estoy jugando con mi Xbox, tengo 40 pelotas más, ahí déjamela, ¿no? ¿A qué sobrino la siguiente vez que estás en una juguetería te va a emocionar muchísimo, dale una pelota, te vas así de que, guau, esto le va a encantar, al A o al B, están de acuerdo que al A. Al B le vas a decir a la mamá de que, oye, no manches, chancé, dile que done todos estos juguetes, que los aprecie más, ¿no? O sea, no le des tanto. Y cuando me pusieron este ejemplo, me preguntó este maestro, ¿quién eres ahorita? ¿El sobrino A o el B? Y yo, soy el B, soy el B, o sea, me estoy quejando de lo que tengo. Y por eso, no quiero soltar el control, porque era como, me estoy quejando, me estoy quejando, me estoy quejando, pero dentro de mi queja estaba el control, ¿no? Estaba, bueno, pero yo puedo decidir esto, yo puedo hacer. Y no había este tema de soltar. Entonces, yo he notado que en mi caso particular, el soltar viene acompañado de agradecer. Si no he entendido esta parte de agradecer, me cuesta soltar, me cuesta rendirme. Entonces, siempre que me estoy quejando, y tampoco es para, como desvalirnos, a culpalandia, de que no, yo estoy en la queja, es como, todos vamos a estar en la queja. Si están escuchándome, seguramente se están quejando hoy de algo. Pero lo que me ayudó era decir, ok, tal vez ahorita en esta situación, por ejemplo, como en este ejemplo que les ponía del trabajo, ¿no? Yo en ese momento estaba en quejalandia total, ¿no? Este trabajo lo odio, lo odio, lo odio. Y entonces, el maestro me dijo, ok, ¿qué tal que cambias esta parte de queja? Y entonces, me ponía de ejercicio, imagínate que te acaban de correr, ¿qué harías? Y yo, no, qué increíble, porque entonces me darían el dinero y ya nunca vería más a fulanita de la recepción ni a la que me ayudaban y no sé qué. Y me dice, ok, piensa, o sea, ve hoy al trabajo como si eso hubiera pasado, ¿no? O sea, y eso ayudaba a esta parte del agradecimiento, a cambiar este chip, a soltar, a confiar. Pero siento que hasta que no llegas al punto de agradecer, es difícil soltar, ¿no? Es difícil decir, ok, ya, y sobre todo en esta parte de soltar y valemadrismo, que también hay como esta pequeña raya de que te valga y bueno, ya que el universo haga lo que sea, yo ya me gasté todo el aguinaldo a ver cómo le hacemos. No, no, como que hay una ligera rayita entre responsabilidad y que te valga, ¿no? Entre soltar y que sea el valemadrismo. Creo que a mí lo que me ayudó mucho es eso, trabajar en este chip de gratitud, en cambiar la queja, que obviamente nos vamos a ir a la queja, pero como que a veces digo, ok, ahorita soy el sobrino B, entonces imagínate que el sobrino B, cuando soy el sobrino B el universo dice, no manches Diana, ahorita cómo te voy a mandar algo si no puedes, ¿no? Entonces no desde este lado de castigo, porque nos encanta ver que el universo pobrecito nos castiga, no, pero como que yo lo pensaba de claro, ahorita si me estoy quejando, entonces voy a aceptar que el universo no me va a mandar más cosas, no me puede mandar ni un trabajo nuevo, no me puede mandar oportunidades, no me puede mandar más cosas que quiero, porque ahorita no voy a poder, estoy en mi Xbox, no quiero estar con la pelota. Y en cambio, cuando podía yo cambiar el chip, que tal vez ya se me había pasado, no sé, la emoción, y cambiaba el chip, decía, ok, ahora sí puedo cambiar de donde estoy, de culpalandia, a verlo en gratitud, decir, ¿sabes qué? Tienes razón, este trabajo o esta situación tendrá sus cosas, pero voy a agradecer lo que sí me ha dado, porque hubo un punto en la vida en la que seguro tuviste mucha apreciación por esa situación, por ese trabajo, por esa relación, por cualquier cosa que haya pasado, pero sí creo que a mí lo que me ha ayudado a tener esta parte de rendirse es, primero necesito agradecer, porque hasta que no tenga gratitud total por la situación, es bien difícil soltar, ¿no? Es al contrario, más control, más control, y más dices, no, 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 te obsesionas, y cuando hay esta obsesión, en una situación energéticamente no se libera, ¿no? Es como que no, se enrolla más, yo lo veo igual como si fuera física cuántica, es como que, ¿sabes? Cuando se te atora una cadenita o algo en las llaves, que mientras más lo quieres hacer enojada, menos se puede, cuando estás relajada, te das cuenta que solo jalabas y ya, se podía, se podía solucionar más fácil. Y a mí me gusta usar la palabra entregar, más que rendir, ¿no? A mí me gusta mucho, y es algo que practico cuando de verdad sé perfectamente bien que no tengo el control para nada cuando estoy en un miedo profundísimo de lo que va a venir, y entonces hago este ejercicio como de entregar, de entregar al universo, de entregar a Dios, de entregar algo más grande y decir, te entrego esto, o sea, te entrego mi miedo, te entrego mi dolor, te entrego mi preocupación, te entrego mi incertidumbre, que esa palabra, bueno, creo que ese concepto lo tenemos, lo tenemos hoy todos de alguna u otra forma, ¿no? y justo empezando el año y después de dos años complicados en donde hemos vivido con muchísima incertidumbre, con muchísimas dudas de lo que va a pasar, de lo que estamos viviendo, ¿qué le dirías a todos los que nos escuchan respecto a justamente cómo vivir con incertidumbre en la vida? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta sensación de perder el control? La realidad es que el control no existe, pero creemos que existe, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta incertidumbre en estos momentos tan complicados y pensando que estamos arrancando un nuevo ciclo en el que siempre queremos como tener muy claro qué va a pasar y que nos pusimos metas y tenemos planes frescos y hay mucha incertidumbre? Creo que tocaste un punto súper bueno, Val, que pensábamos que teníamos todo el control. Nunca lo hemos tenido, ¿no? Creo que más bien como que estos últimos años fue una maestría, yo digo que fueron estos años de maestría en emociones y en soltar el control, ¿no? En pensar que todo lo que era estable, seguro y que todos teníamos control era nunca lo has tenido, solamente pensábamos que lo teníamos. Entonces, creo que empezar por ahí. Yo lo resumiría y les voy a dar como estos paso a paso que yo he hecho como todos estos dos años y sobre todo me he dado cuenta que con el tema de maternidad ahora a mí se me destapan todavía más cosas de control, más cosas de preocupación, cómo es esto, incertidumbre, porque es una personita a la que, pues sí, yo me puedo controlar a mí y decidir qué hago, pero a esta personita no la puedo controlar ni cómo se mueve ni cómo está. Y todas estas dos situaciones que hemos tenido, ¿no? Desde planes que teníamos, viajes, todo lo que sí según nosotros teníamos controlado y que se voló, ¿no? O sea, era recordarte lo que es prioridad. Creo que uno de los importantes, como hemos hablado como en estos, en este último, estos últimos minutos, creo que es eso, es darle una voz a la incertidumbre. O sea, es acéptalo, abrázalo, hazte a su amigo. Yo lo que le ejercicio que hago mucho es me pongo en el espejo y entonces me cuento, como tú decías, Val, me cuento, tengo miedo, no sé qué pasará y me cuento mis peores escenarios, ¿no? Como que a veces les tenemos miedo, pero los cuento, los escribo. Tengo incluso mi libretita de las películas de Diana, así películas de terror by Diana Sarras, ¿ok? Y las cuento. Nunca vuelvo a abrir, eso es lo importante. Esta libretita es solamente para escribir. No lo leo, no me ahogo en las películas ni la reviso, pero sí la tengo. ¿Saben? Es una libreta que tengo, cada tanto la quemo, no necesitas quemar, es simplemente un ritual que a mí me gusta hacer, pero también no pasa nada si la tienes ahí, pero es como estas películas, incluso a veces me espero como cinco días y como que digo, ya como que con más calma la película que me estaba causando conflicto la leo y digo, ah, Diana, neti, cuente interantino se quedó corto, está bien, ¿no? Next. Pero ponle voz, o sea, creo que es importante sobre todo ahorita en todos estos niveles que estamos de ansiedad, de desconexión, de falta de abrazos, de falta de contacto, humano, es muy importante que las cuenten, es muy importante que la hablen, que la saquen para que la loca de la azotea no se la crea, ¿no? Creo que esa es una cosa muy importante que ahorita nos está faltando el tener una voz, el tener con quien platicar, el sacarla, el que no te digan, no pasa nada, no pasa nada, está bien eso, no, dila. Creo que esa sería una de las cosas muy importantes más que negar la incertidumbre, el miedo, la preocupación, la tristeza, el shock, el trauma, es háblalo, ¿no? O sea, escríbelo, busca a alguien, les digo, a mí me ayuda mucho tener una libretita en la que escribo todo lo que pienso, los escenarios, peores escenarios de mi vida, de verdad, así váyanse a lo más profundo, profundo. Y después, como que si veo que ya ese es el peor escenario, digo, ok, este puede ser el peor escenario, ¿cuál sería mi, cuál sería como mi respuesta a eso? Y escribirlo. Después, me voy a este tema de soltarlo físicamente. Bailo, me pongo, como les dije, en postura de Shavasana, ayúdale al cuerpo, porque también se nos ayuda que se nos olvida que el cuerpo guarda la emoción, guarda el shock, guarda el trauma. Y por eso se llama como emoción, ¿no? Es, se mueve, emotion, entonces es importante moverlo. Camino, siempre que me pasa algo así de que estoy muy preocupada, camino, me pongo en postura de Shavasana, me pongo como en postura de niño, que es como si estuvieras rezando con las rodillas en el piso, apoyo la frente y estiro las manos en el piso. Eso me ayuda mucho porque tal cual es esta postura, como decía Valde, de más que rendirse, ¿no? Como de entregarse, ¿no? Entonces, lo hago físicamente y así me ayuda a soltar. Y después, agradezco esta situación. Entonces, creo que ese sería como este paso a paso porque a veces ya sé que nos encanta lo práctico, ¿no? De como, sí, pero ¿cómo le haría? Entonces, mi paso a paso, se los comparto, yo tengo mi kit de herramientas y sería así, es primero, me cuento la película, me voy a un espejo y me la cuento, me voy a la libretita, me la cuento, se la cuento a mi esposo, se la cuento a alguien y empiezo siempre por esta frase de, mira, esta es una película pero necesito sacarla. Entonces, depende de cómo seas, tal vez, si te da un poquito más de pena la situación porque no es que vas a decir que soy, escríbela, cuéntatela en el espejo o dísela a alguien. Después, me voy a lo físico, me muevo, bailo así como loca, me voy a caminar, corro o hago cualquier postura que me ayude a entregarme, tal cual, entregar la situación y por último, agradezco. No tienes que agradecer la situación. Si en ese momento te está costando porque obviamente igual es, falleció un ser querido, estás en una situación complicada de salud, laboral, económica, pues va a costarte, ¿no? Agradecer. Encuentra por qué puedes agradecer. Desde, comí una sopa de fideó deliciosa, me encontré 10 centavos. Creo que a veces pensamos que tiene que ser esa situación pero a mí lo que me ayuda mucho es eso, hago una lista de cosas por las que agradezco. No necesariamente me enfoco en la situación porque entonces eso hace que más diga, no, qué horror, o ahorita no estoy encontrando o estoy en un duelo o hay un proceso. Encuentra qué cosa puedes agradecer y vas a ver cómo eso le ayuda a la loca de la azotea a que se enfoque en lo que sí hay en vez de lo que no hay, ¿no? Creo que ese es como un ejercicio bastante step by step para que puedan empezar. Me gusta mucho. Está increíble porque además como que aterrizas muy bien en este tema de cómo el mundo que vemos, ¿no? Es una referencia a lo que traemos adentro. Es una interpretación de nuestras percepciones, de este, creencias que nos hemos, nos he heredado o adquirido a lo largo de la vida pero no están basadas en hechos, ¿no? Al final del día son cosas que nos estamos creando. Entonces, cuando las sacamos y las ponemos y las verbalizamos nos damos cuenta que, porque seguramente aunque no quemas el libro y no vas hacia atrás, Diana, ¿cuántas de estas terribles historias han pasado? ¿No? Ninguna. Yo se los comparto. De mi libreta nunca pasó ninguna. Ningún escenario de mi cabeza pasó para que le quiten el miedo a esa libreta. Exacto. Entonces, muchas veces es como, ok, nada más tengo un miedo. ¿Qué tal si pongo el miedo allá afuera? ¿Qué tal que si acepto que es una posibilidad de miles más, ¿no? Entonces, vamos a poner esa posibilidad que me está causando conflicto, que me da ansiedad, que la loca de la cabeza la trae todo el día repitiendo y entonces ya la pongo ahí y la dejo a dormir y luego me inventaré otra historia de terror, ¿no? Pero mientras, esa ya no está dándome vueltas. Entonces, me gusta mucho cómo esta parte que cuentas también tiene que ver con esta entrega y con esta parte de espiritualidad y con esta parte de que ahora que estamos empezando un año nuevo, empezamos a decir, ok, ¿qué historia me quiero contar este año, ¿no? Y no negar, como decías al principio, no darle micrófono a esta ansiedad, a este miedo, a esta incertidumbre, a este, todavía no sé cómo me voy a comportar, que si el booster, que si puedo salir, que si no puedo salir. Dale voz, simplemente dale voz, pero piensa que es una posibilidad de todas las demás que pueden pasar, ¿no? Y creo que a veces nos centramos en el negrito del arroz en vez de ver que existen muchas otras más opciones en esta vida, ¿no? Y desde tu experiencia ya para terminar, me encantaría que nos dijeras y aprovechando que eres astróloga, ¿qué nos depara el 2022? ¿Qué nos viene a enseñar este año? A mí me encanta en esta parte astrológica decir que, porque creo que esa es una de las cosas que por lo menos a mí siento que es mi tema de astrología. A mí lo que me choca un poco es que nos definan, ¿no? Entonces les diría que una de las cosas que el universo nos viene a ayudar a trabajar, porque es eso, yo he aprendido que la astrología es este lenguaje del universo, tal cual como lo dijo Val, como es arriba, es abajo, ¿no? Es esta conexión que tenemos y como es adentro, es afuera. Como estamos adentro en el cuerpo, se ve reflejado en las situaciones que percibimos. Piénsenlo así cuando vas, ya saben, el típico meme de que van dos señores en un coche y uno está viendo la vista y el otro está viendo así lo terrible y era como pues cambiate de lado para ver lo mismo, ¿no? En esta parte de la astrología, creo que el 2022 es un año muy importante, como les dije, para soltar las historias, por eso creo que el curso de milagros te ayuda a esta frase de del miedo al amor, entonces más que temerle al miedo es ponle esta voz para poderlo transformar, lo que no aceptamos no se transforma. Es un año en el que hay que soltar estas chaquetas mentales, es un año en el que hay que soltar este tema de clavarnos y obsesionarnos y ver las cosas más prácticas. 2022 es un año que nos va a enseñar mucho regresar al origen y regresar al Back to Basics, desde conectar con los cinco sentidos y véanlo, incluso uno de los síntomas de todo este bicho es que pierdes el olfato, pierdes el gusto y se nos ha olvidado el tema de eso, ¿no? Lo importante que es olfatear, lo importante que es como los placeres de la vida, que comas rico con gozo, con pausa, no enacelere, así de que yo me acuerdo en mis años de Godín era comer en frente de la computadora y comías lo que fuera y ni siquiera te fijes en qué estás comiendo, entonces es regresa a lo básico, desde lo que estás comiendo, dónde lo compras, si pausas, si te relajas, cómo te sientes con este concepto de pausar, porque como les decía venimos de años desde 2019 que se nos rompió esta glorificación de estar ocupados y ahora vienen muchos años de regresar a sentir, sobre todo 2022 es un año de ser empáticos, es un año si pensaron que el tema de espiritualidad tuvo como este boom estos últimos años, el tema de emociones, el tema de conectar, el tema de ser sensibles con los demás va a ser sumamente importante, los que no hayan trabajado las emociones se van a trabajar sí porque sí y más que trabajar es vienes a sentir, se nos olvida que somos seres espirituales, sí, pero viviendo una experiencia terrenal, entonces vienes a sentir y hay un libro que les recomiendo muchísimo, es para niños pero está buenísimo que se llama El emoticario, si todavía no tienen vocabulario emocional porque nos pasa mucho, ¿cómo te sientes? Bien, feliz, triste, es como no, hay 8000 emociones más, entonces ponle nombre, es un libro literal con ilustraciones y con mil vocabulario de emociones para poderla hacer, pero sí, digamos que el cambio que viene para 2022 es eso, viene a ser sensibles, viene a ser empático, viene no querer evadir, hay como este movimiento de pasar a una energía muy pisis que es el último de los 12 signos donde es hay que fluir, hay que entregarnos pero no hay que evadir, fíjate en qué estás evadiendo, con comida, con sustancias, con alcohol, con tele, es no evadir, vienes a sentir, entonces sí es importante nombrar a la emoción y sentirla, no querer como anestesiarla con nada, pero sí es un año que nos va a regresar a lo básico, es un año para conectar con los cinco sentidos, para trabajar nuestro concepto de abundancia, de prosperidad, que son temas que también en el curso de milagros habla, esta parte de la abundancia en todo y no nada más de dinero, o sea, de posibilidades, de relaciones, de situaciones, entonces sí, 2022 se ve un poco así, pero sí puede ser como esta energía en la que si no trabajo este estar, este gozo, entonces puede ser que me quede en la chaqueta mental, puede ser que me obsesione, puede ser que me autosabotee, puede ser que si siento que todo está muy fácil, me lo quiera complicar y la verdad es que para los movimientos que vienen en 2022, esa energía y ese patrón ya no nos va a servir, ¿no? Entonces por eso pónganle nombre desde una vez, denle un micrófono para que entonces no sea el que dirija y escriba la palabra, el guión de su película, sino que sea esta, pues sí, esta vocecita, este TED Talk, dejen que hable y luego ya, next. Oye Diana, estamos a punto de terminar, pero quiero hacerte una última pregunta porque estamos hablando del curso de milagros y creo que no hemos hablado justo de este concepto de milagro como tal, o sea, cuando trabajas en este curso, cuando cambias, porque además entiendo que es un curso de un año, en el que todos los días estás chambeando algo, ¿no? Y ¿qué significa un milagro en este curso? ¿Qué significa un milagro en tu vida? Porque como hace rato decíamos, pareciera que es algo como extraordinario que sucede con un haz de luz que te ilumina en medio de la noche y entonces pasa algo, pero ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro para este curso y para ti? Sí, a mí, fuera de este concepto que una de las autoras y les digo, el libro básico es un curso de milagros, es este libro azul, gordote, con letras doradas, hay muchos autores que se basan en este libro, entonces, les puede ayudar como con las distintas voces que tiene cada uno, porque se intimida mucho el primer libro, son muchos ejercicios de hacer, pero pueden encontrar muchos autores que hablan de eso, a mí Marianne Williamson me gusta mucho porque dice eso, que el milagro es una perspectiva del miedo al amor, este cambio del miedo al amor, pero para mí este milagro ha sido apreciar, yo me di cuenta que lo que me ayudó mucho el curso es, ya tenía todos estos milagros, solamente no los había visto, no los había visto como milagro, entonces, creo que el curso, además de que tenga herramientas de perdón y de conceptos, como muy elevados, porque sí puede haber este lenguaje al principio de, ay, como que esta palabra me cuesta, está muy elevado, lo siento como muy, muy, muy formal, lo que te ayuda es a darte cuenta que ya estás viviendo esta vida con milagros, pero que no lo habías apreciado, a mí lo que me ayudó para mi propia definición de milagro es apreciar lo que ya hay, ese para mí fue este milagro más allá, como dices, Valde, no, y súbete al monte y entonces ahí donde veas va a haber una, no sé, una canasta de oro, es, no, me di cuenta que sí, el milagro estaba en apreciar lo que ya tenía. Qué bonito. Qué lindo. Qué lindo, porque sí, súper cliché, pero el milagro es estar vivos, ¿no? Y el milagro es estar aquí con la gente y a veces nos perdemos, sobre todo en estas épocas también en, en toda la parte material y en toda la parte de lo que logramos y construimos y entonces nos metemos otra vez en esta rueda del hámster, ¿no? Y sobre todo en estas cosas, ¿no? De que a veces si escuchan mucho de esto del libro del curso, un curso de milagros es como hazlo y te va a cambiar la vida y entonces no sabes, todos los días te vas a encontrar billetes de 100 y quedas en la calle porque es un milagro, ¿no? A mí lo que me ayudó fue, pues sí, más bien tuve este, como este despertar o esta conciencia de, ah, me ayudó a ser más consciente porque a veces empezamos y haz el reto y haz el no sé qué y te va a ayudar y te va a cambiar la vida y es, no, a veces nada más te va a dar conciencia, no esperes que, haz el reto y vas a hacer otro y haz el curso y ya, tu vida va a cambiar, es, y eso te va a ayudar a apreciar lo que ya hay, eso fue lo que a mí me ayudó porque sí, te venden también todas estas cosas como pastillita mágica, hazlo y ya, y no, en realidad por eso el curso es, es tan extenso, es de tanto tiempo, yo me he tardado todavía mucho más, o sea, sí lo hice en un año pero a veces lo sigo haciendo y hay veces ejercicios que me tardo mucho pero me doy cuenta que es eso, es apreciar y tener conciencia, no estoy esperando que, ay, claro, entonces mi relación de pareja o de trabajo así ya, guau, lo hice y ya los millones, no, es más bien tuve más conciencia. Sí, es manejar las expectativas, ¿no? Y entender que los milagros pueden ser también pequeñitos y eso no les quita la magia. Sí. Diana, siempre terminamos este podcast haciendo una pregunta y me encantaría, seguramente tienes muchísimos pero nos encantaría que nos contaras cuál ha sido un aha moment. sí, creo que he tenido varios a lo largo de mi vida pero creo que uno de los aha moments que he tenido es como esta parte de haberme puesto yo como la CEO de mi vida. Creo que mi aha moment fue cuando fue esta situación en la que laboralmente me corrieron y ahí me di cuenta que tenía esta libertad, ¿no? y que yo podía elegir y eso me ha ayudado a quitarme estas historias de no y si no tienes un trabajo seguro entonces no. Si no haces tal cosa o sea como este deber ser. Creo que el aha moment ha sido que yo puedo ser la que dirija mi vida y puedo elegir y puedo ponerme como prioridad sin sentirme mal como decías. Puedo decir que no y ese decir que no que nos vendieron que era no pero pobre el que le digas que no es como no, me estoy eligiendo a mí y eso el otro también lo va a valorar. Creo que eso ha sido como a mí me ha cambiado o sea sí creo sí podrá decirles que esa Diana de ese entonces ahora es totalmente diferente totalmente diferente ya no está en víctima no está en en expectativa no está en en fantasilandia ¿no? Está en conciencia. Wow. Qué padre. Qué padre ejemplo. Pues muchas muchas gracias de verdad que ha sido increíble esperamos que mucha gente se inspire te busque busquen estos 365 días de milagros porque es un gran ejercicio para hacer este 2022 cualquier año pero sería increíble hacer el reto de tratar de hacer un milagro todos los días ¿no? para nosotros mismos y cuando nos movemos nosotros se mueve todo lo que está alrededor. Diana si alguien quiere tener una consulta contigo si alguien quiere seguirte ¿dónde te encuentran? Me pueden seguir en Instagram como Diana Sardas con S S A R de dedo a S punto astrology o me pueden escribir a info arroba dianasardas punto com padrísimo pues muchísimas gracias Diana un gustazo haberte tenido aquí y platicar de estos temas que parecen muy profundos pero que son de nuestro día a día la verdad sí sí muchas gracias a ustedes por tenerme y a los que nos están escuchando gracias por abrirse a recibir esta información no se clave nada más en este curso de milagros busquen otros autores por si se les hace más fácil y más digerido hay muchos que ya se inspiran en este libro para que puedan empezar a ver todo como un milagro qué bonito pues muchas gracias